Reconnect es una red de 8 metrópoles que tiene como objetivo repensar, transformar e integrar las infraestructuras de movilidad para volver a conectar personas, barrios, ciudades y espacios naturales. Se desarrollarán estrategias urbanísticas, procesos, instrumentos y colaboraciones de planificación para fomentar el transporte público, la movilidad activa, reducir las externalidades de la segregación social y desbloquear oportunidades de regeneración urbana. Nuestra visión a largo plazo es una metrópolis más sostenible, equitativa y atractiva para todos. Reconnect pertenece al programa europeo Urbac, cofinanzado por fondos FEDER. Urbac tiene como mención facilitar que las entidades locales europeas trabajen conjuntamente para desarrollar soluciones integrales a desafíos urbanos comunes de forma participada. Reconnect es la primera red Urbac que está formada por áreas metropolitanas. El área metropolitana de Barcelona lidera el proyecto conjuntamente con los siguientes socios. Porto Metropolitana Area, Gedansky-Vinia Sobot Metropolitana Area, Teacom Metropolitan Association, Major Development Agency de Saloniki, Amsterdam Transport Authority, Greater Paris Authority, Transport for Greater Manchester. Muchas de las grandes ciudades europeas se han convertido áreas metropolitanas en el siglo pasado. El crecimiento rápido del territorio urbanizado está debido al uso del automóvil, que se convirtió en el principal medio de transporte de la gente. El resultado de ese crecimiento urbano es la dispersión y la segregación del tejido urbano por barreras grandes como infraestructura de autopistas y la línea de tren. Hoy en día, los desafíos son los enormes espacios abiertos y vacíos, de baja calidad y con segregación social, entre otras cosas. Ahora, el proyecto ReConnect está buscando soluciones como repensar la infraestructura como una oportunidad para la gente. La idea principal es incluir a las personas en el desarrollo de ideas y crear con ellos proyectos urbanos integrales a través de herramientas de co-creación y de participación ciudadana. A través de ese diálogo con la gente y las autoridades, vamos a trabajar en cuatro ejes temáticos. Primero, ¿cómo nos movemos en el territorio? ¿Cómo integramos a la infraestructura al entorno urbano? ¿Cómo repensamos la planificación urbana y sus herramientas? ¿Y cómo integrar temas ambientales en la planificación del territorio? El resultado del proceso participativo es un plan de acción integral para cada de los ocho metrópoles en nuestra red de urbano. En ese plan no solamente creamos estrategias urbanas con propuestas concretas, sino también se van a implementar proyectos de corto plazo con intervenciones de placemaking en pequeña escala. Todos los socios del proyecto Reconnect participan en EMA, Red de Autoridades Metropolitanas Europeas, una iniciativa que crea espacios de debate político con el objetivo de compartir experiencias, fomentar proyectos conjuntos, así como posicionarse y defender sus intereses frente a la Unión Europea y los Estados. La próxima edición de EMA 2021 será en el área metropolitana de Oporto y se debatirá sobre el transporte urbano. Por otro lado, fomentamos el intercambio de experiencias y conocimiento con otras redes urbano y otros proyectos europeos para poder profundizar y compartir lo máximo conocimiento adquirido. Para conseguir una comunicación efectiva del proyecto Reconnect y llegar a nuestro público objetivo, hemos desarrollado un plan de comunicación cuya estrategia se basa en dar a conocer el proyecto, compartiendo el conocimiento adquirido en el proceso, asegurar una participación inclusiva de todos los miembros, motivar a grupos de influencia e informar a la ciudadanía a lo largo del plan de acción integral y difundir su impacto positivo. Periódicamente editamos artículos, newsletters y The Reconnect Chronicles, una publicación que ilustra y recoge los resultados de las reuniones transancionales. También difundimos los avances de los proyectos locales a través de varios canales, la web de Urbac, Twitter, YouTube y LinkedIn. Para más información podéis visitar nuestra página web, seguirnos en redes sociales o enviarnos un email. Para finalizar, una invitación a iniciar procesos de colaboración e intercambio para todas aquellas ciudades y metrópolis con retos similares a Reconnect. Gracias por ver este vídeo.